Después de la tormenta llega la calma. La buena noticia llegó para la familia de Estefano Barreto. El menor que sufrió un accidente en unos juegos infantiles en Chosica pudo superar dos intervenciones quirúrgicas. Y después de varios días de incertidumbre y dos operaciones, el menor ya está fuera de peligro, pues ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. A Dios gracias es favorable, me acabo de llamar del hospital, donde me indica que le están dando de alta de la cama UCI y lo van a promover a piso. El papá del pequeño Estefano dijo que su hijo deberá pasar por terapias una vez que le den de alta definitiva. Sí, este es un proceso largo. Terapia, rehabilitaciones, es grave la cabeza. A Dios gracias se está evolucionando de la mejor manera. Lo que me indica el médico es que una vez que le dan de alta del hospital va a tener este como descanso médico. He ido a conversar con el colegio, con el director, con la tutora, y el cual me dice que se nos va a brindar todo el apoyo. Llegamos hasta la zona en donde ocurrió el hecho para verificar qué acciones han tomado las autoridades sobre estos juegos que estaban en pésimas condiciones. Este es el lugar donde sucedió este accidente. Aquí se encontraban esos juegos infantiles que hoy en día ya fueron retirados por la municipalidad. Sin embargo, lo que hemos encontrado aún son restos de metal que están impregnados en el suelo, lo cual representa igual un peligro para los niños. Según el alcalde indica, no tienen su plano de mapeo de los parques, no figura, pero acá los vecinos indican que hace 26 años han instalado esos juegos. El alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, se comprometió a convertir este espacio en un parque con juegos infantiles más seguros. Está destinado ese terreno para un parquecito. Estamos justamente haciendo que tengamos allanado el terreno y poner su área verde, un lugar de juegos infantiles, para que sea un parquecito bonito, atractivo y, como dije, va a tener el nombre de Estefano Barreto, el nombre del niño, ya que es un parque nuevo. El burgo maestro aseguró que estos trabajos tomarán un tiempo prudente, pero que ya están avanzando con la delimitación de los planos del terreno para el futuro parque recreacional. A esta hora nos conectamos ya 6.38 con la madre, precisamente del pequeño del que hablábamos hace unos minutos. Está nuestra compañera Yulisa Rivera con ella. Queremos conversar, actualizar un poco lo que ha significado estos días tras el ingreso de este pequeño al hospital, producto de la caída de este juego. Yulis, ya te vemos, te escuchamos. Adelante. ¿Cómo están, Claudia Pamela? Muy buenos días. Así es. Bueno, lo que ha vivido este menor ha sido realmente terrible, pero también es un milagro que él hoy en día se encuentre con vida y aparentemente, según el diagnóstico de los médicos, su pronóstico va muy bien. Él se estaría recuperando ya en unos días, pero aquí la señora Yocelyn, que es la madre del menor de 9 años, tiene algunos temores, no sabe qué secuelas puede tener más adelante y vamos a conversar con Yocelyn. Para que nos cuente exactamente bien, ¿qué información has recibido de parte de los médicos? Buenos días con todos. El diagnóstico de mi hijo ahorita no es contundente. Nos ha dicho que su recuperación va muy bien, que él es un niño muy fuerte, ha puesto todo de él para su recuperación, que probablemente no quede secuelas, pero yo quisiera hacer un pedido de que más adelante no sabemos cómo él pueda quedar. Quisiera que el alcalde, la municipalidad se comprometa mediante un papel redactado donde él tenga una firma para yo poder avalarme, porque sí, sí nos estaba apoyando el alcalde hasta el momento, pero tengo ese temor de que más adelante no pueda apoyarnos o tal vez, como decir, olvidarse y que mi hijito con sus tratamientos, con los medicamentos que él necesite, no tengamos de dónde. Y yo quisiera que el alcalde me firme un papel donde él se comprometa de corazón para que me apoye paso a paso con mi niño y yo poder avalarme con eso, porque ya nos pasó una vez y de palabras nos prometieron, pero a las finales nunca se hicieron cargo. Y el tema de mi hijito es muy delicado, de acá más adelante necesita muchos chequeos, análisis y todo eso, señorita. Tengo entendido que él ha pasado ya por dos intervenciones quirúrgicas. Cuando él se ha dado de alta, meses después él va a necesitar nuevamente una evaluación y ese es su temor, el resultado de esa nueva evaluación. Sí, señorita, justamente en eso estamos viendo con mi esposo, porque el chequeo va a ser continuo tal vez de tres, cuatro meses después, ¿no? En ese proceso queremos que el alcalde esté siempre ahí, pero mediante un papel, porque yo sinceramente es una desconfianza, ¿no? No poder asegurarme con eso y quisiera ese apoyo con el alcalde. Bien, Yulisa. Te agradecemos mucho por la información también a la señora Jocelyn, que el compromiso del alcalde se cumpla, ¿no? Y que este pequeñito se recupere lo más pronto posible. Vamos con más.